Bueno, ya tenemos bastantes espectadores en este momento. Quiero recordarles a todos los que nos están viendo en este momento que nos encontramos pues en nuestro webinar en vivo del programa de Derecho. En este momento nos está acompañando el director del programa, el profesor Abdón, que les va a estar hablando acerca del programa. Tenemos también estudiantes del programa de Derecho. Entonces, esto va a estar súper chévere, chicos. La invitación está súper abierta para que desde ya empiecen a hacer sus preguntas. Tenemos un chat habilitado en el cual unas preguntas van a ser respondidas inmediatamente en ese chat. Otras van a ser respondidas aquí por parte de su director del programa. Entonces, la invitación está abierta desde ya, profe. Listo. Bienvenido, profe Abdón. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y pues por supuesto que muchas gracias a todos los participantes. Bienvenidos a todos los jóvenes que están ahí pendientes del webinar y por supuesto que en lo que podamos usar bien este tiempo, estaré yo presto para poderle dar la mayor cantidad de información posible a todos ustedes. Claro que sí, profe. Entonces, iniciemos, profe, con tu intervención acerca de la carrera, por qué estudiar Derecho en ICES y qué es lo que nos identifica y para que todos esos chicos que nos están escuchando y están interesados en nuestra carrera, ¿por qué escoger ICES y Derecho? Bueno, Andrés, muchas gracias. Esto, a ver, yo creo que definitivamente hay un gran número de razones por las cuales uno puede ciertamente tomar esa decisión tan importante de matricularse en un programa y de elegir una universidad. Yo creo que hay una gran cantidad de buenas razones y valdría la pena que todas ellas sean tomadas de una manera reflexiva, de una manera informal. Yo quisiera referirme muy brevemente a solamente tres de ellas, que me parece que son fundamentales dentro de la gran gama de otras razones que hay. La primera de ellas tiene que ver con el tipo de egresados que nosotros tenemos, es decir, la calidad de nuestros egresados. Considero yo que la más importante prueba de que las cosas están funcionando bien en relación con el programa tiene que ver con la calidad de egresados que estamos ofreciendo a nosotros, a la sociedad. ¿Y por qué digo esto? Por una razón. La primera de ellas es porque ya llevamos un buen tiempo, creo yo, que más de una década en donde los estudiantes nuestros del programa obtienen los mejores desempeños en la medición nacional de competencias. Es decir, en la prueba que conocemos nosotros como una prueba de sabiduría desde lejos y esto no es una opinión solo mía, sino es un hecho que puede constatarse. Los estudiantes de nosotros llevan más o menos una década, incluso un poco más, siendo lo mejor de la región y lo mejor del país. Por otro lado, las retroalimentaciones que nos dan los empleadores, que son justamente aquellos que de primera mano entienden las capacidades y pueden certificar las capacidades que tienen nuestros estudiantes, especialmente en la última materia que ellos ven en décimo semestre, que tiene que ver con la práctica jurídica, esas retroalimentaciones son muy buenas porque en todas ellas nos están demostrando que los estudiantes salen con unas magníficas habilidades para el trabajo y además de que demuestran unos conocimientos técnicos sobre la disciplina, pues por supuesto que también están demostrando un conjunto de competencias más amplio, como por ejemplo competencias de pensamiento crítico, competencias de investigación, competencias de solución de problemas jurídicos, de toma de decisiones, digamos una gran cantidad de otras competencias. Y tercero, porque la tasa de empleabilidad y de ocupación de nuestros estudiantes de la más alta del país, también los salarios, pues el observatorio laboral del ministerio ha hecho una buena medida, una buena medida, por desgracia no tenemos los datos más actuales, pero en la última medición que tuvo nuestros estudiantes, nuestros egresados, perdón, tenían unas tasas de empleabilidad altísimas y unos promedios de ingresos muy altísimos. Eso como primera medida, es decir, concluyo, resumo este primer punto, los egresados. Si ustedes, estudiantes quieren ver o quieren tener un buen criterio de decisión sobre el programa, pues nada más que vean los egresados, que ellos son, pues repito, la prueba más tangible de que las cosas están haciendo bien. Pero en segundo lugar, una razón importantísima para elegir un programa de derecho como el nuestro, tiene que ver con las solidades que tiene el proyecto educativo institucional. Es decir, con la propuesta curricular que tiene, con la apuesta pedagógica. Y ahí ustedes van a encontrar tres elementos que son centrales en el proceso de aprendizaje en nuestra propuesta educativa del programa, que tiene que ver, la primera de ellas, con el aprendizaje basado en competencias. Esa es una de las cartas de presentación nuestra, es decir, hay un currículo central, hay un currículo específico, y cada uno de ellos apunta a una serie de habilidades y destrezas y disposiciones en los estudiantes. No solamente para nosotros es importante que los estudiantes conozcan de derecho penal, de derecho administrativo, de derecho privado, por supuesto, sino que también sepan hacer cosas como, por ejemplo, que tengan una buena línea de formación para el trabajo, vuelvo y repito, que tengan una capacidad para solucionar problemas jurídicos, para resolver situaciones conflictivas, tomar decisiones, pensar críticamente, investigar, en fin. La segunda de ellas, característica de la apuesta de nosotros, tiene que ver es con la clase, lo que llamamos la clase activa. Y tiene que ver con la construcción autónoma del estudiante de su propio conocimiento, en el que ellos van a encontrar, por ejemplo, unas estrategias pedagógicas que tienen que ver con la solución de problemas, con audiencias simuladas, con debates, con juegos de roles. Entonces, ¿con qué objetivo? Con que el estudiante, más allá de sentarse en un salón, a recibir una clase, digamoslo de forma pasiva o magistral, en la que el profesor habla y habla y habla, lo que tiene que hacer el estudiante, más bien es llegar allá a sus salones, y ver a debatir y a discutir, porque esa es la mejor manera de aprender, a partir de ejemplos, a partir de casos y a partir de la puesta en escena de los mismos estudiantes. Y la última razón, de las cuales yo considero importante, para tomar una buena decisión en el programa, tiene que ver con la calidad de los docentes. Por supuesto que en la página web de la universidad y del programa, están todos los docentes que nos acompañan. Ustedes pueden consultar ahí, digamos, el tipo de educación que tienen, la línea de investigación que ellos, los profesores tienen, la experiencia de cada docente, que han sido cuidadosamente seleccionados por el departamento para que responda a una variedad grande de perfil y de su profesión. Es decir, aquí no nos casamos con una sola versión del abogado. Aquí hay cabida para muchos tipos de abogados, muchos tipos de oficios, y precisamente para eso se ha tratado de integrar una buena planta docente que respete esa variedad. Esas son solo tres razones, Andrés, pero hay una gran cantidad de otras razones para el video del programa. Por ejemplo, pueden explorar ustedes los recursos bibliográficos, los recursos físicos, los recursos de bienestar universitario que tiene el programa, los programas de doble titulación que tienen, donde pueden hacer simultaneidades, el sistema de becas o el sistema de apoyo financiero. Pueden consultar también los programas de intercambio internacional, que son un elenco significativo de propuestas nacionales e internacionales. Entonces, la práctica jurídica, que es uno de los aportes que tiene nuestra universidad, que aparte del consultorio jurídico, que es también uno de los más destacados del país, tiene una práctica jurídica en donde ellos van a, literalmente, a trabajar y a formarse para el trabajo y a entender en qué significa un trabajo y cuáles son las relaciones. O está el grupo de acciones públicas, en donde pueden también, los que tengan mayor sensibilidad para los temas públicos, pues, por supuesto que ahí entrar a dialogar con todas esas políticas bondadosas que tiene el GAPI a disposición de los estudiantes. En fin, hay una gran cantidad de razones. Creo que he tratado de resumir la mayor y las más importantes de ellas, pero por supuesto que hay que explorar, hay que explorar la página web y por supuesto que también estamos dispuestos a que nos hagan todas las preguntas, sobre todo aquello que quieran saber. Claro que sí, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Les recuerdo, chicos, que estamos en nuestro webinar del programa de Derecho. Pueden hacer sus preguntas para que nuestro profe Abdom nos responda, pero también los estudiantes y tenemos aquí en estos momentos a Susana y a Brenda que nos está acompañando y qué más perfecto en este momento que aquellos estudiantes que están viviendo nuestra carrera de Derecho nos puedan hablar acerca del programa, ¿verdad? Quisiera escuchar un poco entonces a Susana. Hola, Susana, ¿cómo estás? Hola, Andrés y hola para todos. Muy bien, gracias. Pues yo estoy ya terminando mi carrera de Derecho, estoy en décimo semestre. Súper, Susana. Cuéntanos, ¿por qué elegiste la carrera de Derecho en ICESI y qué fue lo mejor de todos estos semestres que ya has cursado con nosotros? Pues la verdad, yo elegí Derecho porque en el momento que tomé la decisión de escoger carrera, me enfrenté a una decisión de escoger Relaciones Internacionales o Derecho y realmente la carrera de Derecho me ofrecía como la posibilidad de llegar a Relaciones Internacionales y esa fue la razón por la que la escogí. Y escogí ICESI porque desde el principio con las ferias de universidades que iban a mi colegio y demás, me parecía que era una opción, como una alternativa distinta, porque siempre se escuchaba que Derecho era estar siempre viendo a un profesor, tomando notas, memorizando una ley, y cuando llegaron a ofrecernos la carrera de Derecho, nos ofrecieron una alternativa donde nosotros teníamos que construir parte del conocimiento y llegar a las clases a discutir, a debatir, y eso fue lo que más me atrajo de la carrera. Súper, Susana. Qué chévere que hayas podido vivir una bonita experiencia y podemos pasar con Brenda. Hola, Brenda, ¿cómo estás? ¿Los escuchas? Hola, sí los escucho. Perfecto. Estás desde un celular, ¿verdad? Sí. Si quieres, puedes poner el celu así para poderte ver mejor porque ahí se te... Eso, ahora sí te vemos mucho mejor. Brenda, cuéntanos, ¿por qué escogiste Derecho en nuestra universidad ICESI? ¿Qué semestre vas? Bueno, mi nombre es Brenda Carolina Núñez, estoy en sexto semestre Derecho y pues yo escogí Derecho por dos razones. La primera es porque en el momento en el que yo fui a escoger carrera fue como una de las universidades que ofrecía principalmente pues como muchos beneficios a nivel laboral porque sabemos que el perfil del egresado ICESI es en realidad muy bueno y somos muy apetecidos por, no solamente por empresas sino por distintas partes como del gobierno, del sector público y privado, entonces me parecía súper importante también pues porque contaba con un panel de profesores excelente. El día que pues fui a la reunión de información pues nos mostraron algunos de ellos y pues la mayoría de ellos cuentan con o con doctorados o con maestrías y cosas por el estilo, entonces la verdad me pareció que iba a tener como un aprendizaje de personas que además muchos de ellos siguen en contacto con el medio, es decir, siguen estando en procesos, siguen estando en diferentes entornos judiciales o simplemente del derecho y eso permitía que tú tengas como una relación un poco más directa y que puedas conocer un poco más la realidad actual y no quedarte solamente en la teoría. Y pues por otro lado pues era lo que ya comentaba mi compañera Susana, era que nos ofrecían algo en donde no íbamos a tener que aprender leyes, eso nunca me lo hablaron a mí, sino que íbamos a aprender era cómo interpretar. Entonces eso era algo que me impactó mucho, que me pareció muy positivo, fue a muchas otras universidades también y la verdad decidí quedarme con derecho y mi Cési era lo mejor. Súper, qué chévere. Les quiero recordar a todos que nosotros en la universidad de Cési tenemos espacios para nuestro programa de derecho. Profe, quisiera que de pronto o Jessi nos pueda ayudar también a contarnos un poco acerca de cuáles son esos espacios que nosotros tenemos en la universidad para nuestro programa de derecho. Jessi va a contestar, ¿verdad? Pues ahí también nos pueden apoyar a los estudiantes porque ellas han hecho uso de estos espacios como en la sala de audiencias que también la pueden encontrar en la página y hay unas imágenes de nuestra sala que además ha tenido unos cambios muy positivos, los estudiantes de ahí nos pueden comentar cómo han sido sus clases en estas salas de audiencias, qué les ha parecido. Susana que ya es, Morenda, cualquiera de las dos. ¿Puedes hacer tus ojos? Como quieras. A mí la verdad me parece que cuando tú haces un juicio simulado, que es como nosotros le llamamos a estas actividades en la sala de audiencias, me parece que te metes en el papel, te das cuenta verdaderamente de lo que estás aprendiendo, de que sí estás encontrando verdaderas herramientas para poder no solamente desarrollar tu oralidad, sino también tu poder de convencimiento y de uso de la normativa y de las teorías que tú tienes. Entonces yo creo que eso es súper importante porque saber no solamente usar lo que los demás digan, sino lo que tú sabes es vital, entonces creo que para nuestra carrera es algo que hay que empezar a aprender desde un inicio y cuando empezamos a hacer este tipo de juicios simulados, uno empieza a ver que lo que tú hacías en primer semestre con un juicio simulado en civil es completamente diferente a lo que tú haces ahora y que definitivamente hay un cambio. Como que has aprendido, ya te das cuenta de que no te da miedo hablar, de que no te da miedo decir o comentar algo, que ya sabes un poco de cómo es el proceso verdaderamente de las cosas, entonces creo que eso es súper importante con este tipo de actividades. Vale, súper. En estos momentos nos han llegado muchas preguntas, Jess, entonces para que tú nos puedas ayudar a responder estas preguntas que tienen todos estos chicos súper interesados en nuestra carrera de Derecho. y vamos a iniciar con la primera pregunta. Jess, nos dice Ana María Toro, ¿se puede hacer doble titulación con el programa de Derecho? No te escuchamos, Jess, tienes que activar el micrófono. Sí. Ahí hemos tratado de responder algunas por escrito, igual lo vamos a ir comentando acá y también las chicas nos pueden ayudar porque la experiencia de ellas creo que habla mucho mejor de lo que yo incluso les pueda contar. Creo que no me han presentado, soy la asistente del programa, conmigo ahí también les dejo el correíto para que me puedan escribir cualquier cosa, cualquier duda que tengan para ampliarles aquí cualquier duda que les quede de esta charla. De esa pregunta que tenemos, Ana también le había respondido, no tenemos una doble titulación en el sentido que se entiende de que se haga en una universidad y en otra universidad y se gradúe, en esa medida no es una doble titulación, pero lo que sí maneja ICESI y posibilitamos en muchos sentidos en cuanto a cursos y demás, es de que ustedes puedan hacer dos carreras al mismo tiempo, donde solamente pagan una y podemos habilitar para que los cursos que vean no se extiendan a que tengan que ver casi 10 años, sino que realmente sea entre uno o un año y medio máximo, lo que se tome de más hacer dos carreras. Entonces en ese sentido tendrían dos títulos, pero pues no es lo mismo que una doble titulación, un poco ahí para hacer la diferencia. Daria Andrés creo que otro. Por aquí nos siguen llegando más preguntas y es, por ejemplo, esto me parece muy importante, Geraldine Stray nos dice, ¿qué perfil tiene un egresado de derecho en ICESI? Bueno, el perfil, y de hecho ahí Susa también nos puede ayudar a complementar, el perfil del abogado en ICESI y también amarro otra pregunta que leí por allí, porque nos preguntan siempre sobre si hay un enfoque específico del programa. Realmente lo que les estaba ahí comentando es que nuestra propuesta pedagógica es innovadora, ¿en qué sentido? En que nosotros no pensamos en que el abogado deba ser un egresado penalista o desde el lado administrativo o solo en lo civil, no, sino que realmente la formación sea de manera integral, en donde desarrolle unas competencias que sean tanto específicas para ser abogado, pero también que sean transversales como profesional. ¿Por qué? Porque entendemos que el profesional no trabaja solo, sino que tiene otra cantidad de áreas que debe contemplar, así sea en un solo caso. Un ejemplo, bueno, Susa nos puede contar, ya que ella ya pasó por consultorio jurídico y ahora que está en una práctica excelente, nos puede contar un poquito para que ella nos explique cómo es esto de la formación integral y qué le ha permitido. Susa, cuéntanos un poquito de eso para que ellos sepan en qué estás trabajando y cómo te ha servido esta propuesta que te ha ofrecido el programa. Bueno, pues yo actualmente estoy terminando ya mi práctica profesional en la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y realmente, o sea, uno nunca tiene una clase que te diga el derecho del refugio es esto o, no sé, el derecho internacional, vemos dos materias de derecho internacional, pero pues como son solo dos materias, no hay, o sea, uno no tiene la posibilidad de profundizar realmente en qué es el derecho internacional, en ver las minuciosidades porque es demasiado amplio, así como el derecho es muy amplio, pues el derecho internacional tiene cada parte de su rama y va a ser mucho más amplio. Entonces, este perfil del abogado, como menciona Yesenia de Icesi, me ha permitido eso, es, yo no estaba preparada y a mí en la academia no me enseñaron cómo hacer una solicitud de refugio, eso lo aprendí por consultorio, por la práctica, por ejemplo, pero no nos enseñaron a analizar a profundidad, no sé, por ejemplo, la ley que en Colombia determina el reconocimiento de la condición de refugiados, o sea, son cuestiones que no nos enseñaron como tal con esa ley, pero con la enseñanza como a analizar, a estudiar una ley, no importa cuál, ya uno tiene la habilidad para usar cualquier otro documento jurídico y analizarlo de la misma manera, que para mí ese es un plus muy grande que me ofreció Icesi, es, a mí nunca me enseñaron a memorizarme una ley, yo nunca tuve que aprenderme un código de memoria, sino yo aprendí a entender la ley, porque, pues, ¿qué le pasa a un abogado que se memorizó el código si a los dos días de terminar su carrera le cambian el código? O sea, no quedaría nada. Qué bueno, Susa, muchas gracias. Por aquí nos siguen llegando preguntas y aquí tenemos una de Isabela Vázquez para que Brenda nos ayude a responderla y es, ¿qué le dirían a alguien que le gusta el derecho pero no está 100% seguro de que es lo suyo? Brenda. Bueno, yo creo que esa es una pregunta que todos al iniciar no la tuvimos que haber hecho. Yo creo que hasta Susa me puede ayudar en eso y es, bueno, yo no estoy segura si eso es lo mío, ¿no? Y creo que lo mejor para eso es hablar con personas que estén rodeadas de este ámbito y más que eso, como ver que toda carrera que tú hagas probablemente no te vaya a llevar, o sea, justamente a lo que tú quieres pero te puede guiar por ese camino. Entonces, si, por ejemplo, yo tenía mucho en mi cabeza la idea de la ayuda de fundaciones y tal vez uno puede preguntarte, bueno, ¿y qué tiene que ver el derecho ahí? Pero en realidad cuando tú entras y tú miras verdaderamente de qué trata el derecho, el derecho te puede ayudar en muchos ámbitos es demasiado extenso y perfectamente te puede ayudar a hacerlo. Entonces, yo creo que es mirar cómo esta carrera verdaderamente te puede ayudar a conseguir lo que tú quieres hacer. ¿Cuál es ese sueño que tú quieres tú? ¿Cómo te ves? ¿Y cómo el derecho te puede ayudar? Que te aseguro que en un futuro te va a ayudar para hacerlo. Nosotros probablemente empezamos con una idea del derecho que a lo largo de la carrera se va cambiando porque tú vas entendiendo un poco más de qué trata, vas comprendiendo un poco más cómo es verdaderamente el entorno jurídico, pero eso te permite también darte cuenta si verdaderamente el derecho te está ayudando para conseguir eso o aquella imagen que tú tienes de tu futuro. Y por lo menos en mi caso particular, yo digo que creo que me puede ayudar muchísimo a conseguir lo que yo quiero en un futuro y que si tú no estás muy seguro de estudiar la carrera, piensa en que muy probablemente la carrera sí te puede ayudar a llegar a esa meta que te quieres. Entonces, eso es lo que te gusta. Súper, Brenda. Muchas gracias. Bueno, tenemos bastantes interesados en nuestro programa de derecho. Por aquí veo que Isabela Vázquez nos levantó la mano. Isabela, te agradezco que nos puedas hacer tu pregunta a través del chat porque no podemos habilitar micrófonos. Tenemos otra pregunta aquí de parte de Ricardo Santana y nos dice, hola, ¿el programa tiene algún enfoque en específico? De pronto Susana nos puede ayudar en eso súper bien, que lo tiene muy claro. Pero Andrés, esa la respondimos ahorita. Justamente Susana nos ayudó para decidir del enfoque integral que maneja la propuesta pedagógica de la universidad y en nuestro programa. Si quieres respondemos otra porque por ahí hay un montón. Lo que pasa es que no sé si de pronto la hayan visualizado los otros estudiantes porque es una pregunta muy común, ¿no? Es una pregunta re común en todos los interesados en derecho y es cuál es el enfoque que tiene la carrera de derecho. Entonces me gustaría que de pronto Susana muy resumidamente nos ayude ahí en esa parte para que todos podamos saber porque en el chat a veces se pierden esas respuestas que estamos dando y sé que de pronto les da un poco de pereza leer todo eso, pero Susana nos puede ayudar ahí ante cámara. Muy resumidamente, Susana, ¿realmente tenemos un enfoque en nuestra carrera de derecho? Realmente para mí no existe un enfoque en nuestro programa. O sea, está ese mito de que, y Ceci como es empresarial, tiene un enfoque al derecho privado, pero uno en la carrera aprende un poquito de todo y ya es la decisión de uno desde la práctica como hacia qué realmente va a enfocar su profesión. Y un ejemplo es ella. Pues ella está justamente en un lugar que no tiene nada que ver con lo que va a hacer. Esa es una organización que es la ONU, la de Naciones Unidas, por ejemplo. Y también tenemos estudiantes en sus prácticas y trabajos desde el sector público. Entonces hay personas que están desde despachos que trabajan directamente en el Senado, por ejemplo, o en las alcaldías. Entonces son trabajos del sector público en el que ustedes fácilmente se pueden desempeñar. Lo que explicábamos ahora era eso. El enfoque como tal de Ceci es que el egresado sea un egresado integral, tanto en su especificidad como egresado, tanto en lo que profundice, en lo que sea su interés, penalista, en lo civil, en lo que durante su carrera vaya descubriendo qué desea, pero que además le sea fácil afrontar los retos del trabajo. Por ahí vi unas preguntas relacionadas con eso. ¿Cómo esta formación ayuda con el trabajo? Pues bien lo que nos ha contado un poco Susana, precisamente le ha dado las herramientas para que lo que sea que suceda en el trabajo, las cosas nuevas, las leyes nuevas, los trámites nuevos, los protocolos nuevos, las formas de realizar cada cosa jurídica nueva, que no se da dentro de lo académico, sino dentro de la experiencia del mundo laboral, lo puedan afrontar de la mejor manera. Eso nos lo acabo ahorita también de contar en su experiencia, Susana. Súper chévere. Aquí me parece una pregunta muy interesante y es de parte de Andrés Rosero y nos dice, ¿en el último semestre cómo son las prácticas? Susana. Pues, o sea, es algo que yo hice y pues que de hecho es una recomendación que en su momento me hizo Yesenia y que le hago a todos los que entrenan en la universidad y es, el programa de Derecho te pone a ver si no estoy mal, son dos materias o tres con las prácticas. Yo adelanté materias durante la carrera para precisamente tener práctica sola. ¿Por qué? Porque pues si bien los horarios se ajustan a que no interfiera con la práctica, ya uno llega a ese momento en que sale de ese mundo de lo académico y se centra en lo laboral. Entonces puede ser un poco desgastante, sin embargo, la universidad ajusta los horarios para que uno pueda estar en las dos actividades y rendir al máximo. Qué chévere. Bueno, estamos súper, súper activos en el chat. Tenemos bastante preguntas, chicos. Sigan haciéndolas a través del chat. Vamos a responder algunas aquí, otras a través del mismo chat las estaremos haciendo. Y me parece esta pregunta súper importante que la hace Ana María Toro y nos dice ¿cómo es la empleabilidad internacional en nuestra carrera de Derecho? Bueno, sobre la empleabilidad, realmente las oportunidades que se van dando y también va a depender mucho de los intereses de nuestros estudiantes que van a egresar. Por ejemplo, Susa está desde la práctica en la Organización de Naciones Unidas, pero ella pudiera decidir que ya no quiere mantenerse ahí, sino que quiere cambiar de área y se puede dar en algo más local. Realmente eso está sujeto a la decisión de cada uno. Bueno, hemos tenido estudiantes que han aplicado a embajadas, les ha ido muy bien. Tenemos un egresado nuestro que está en la embajada de Miami, de Colombia en Miami, y pues una experiencia de él ha sido muy positiva y lo que él nos comentaba era que muchos de los cursos que se dan en la carrera sobre Derecho Internacional fueron las bases y herramientas que le dieron como un conocimiento más amplio para hacer y ejercer donde está ahora que es en la embajada, que son temas internacionales jurídicos, por ejemplo. Qué bueno. La idea es que las puertas abiertas del mundo laboral están, mejor dicho, ahí a la espera de todos ustedes, chicos, que van a salir como egresados de nuestro programa de Derecho. Geraldine también, Geraldine Estrada, nos pregunta y es, ¿todos los semestres se hacen prácticas o solo en algunos? Pues yo le estoy por encimita y le doy la palabra a Brenda. A Brenda nos puede ayudar en este caso. Ella también nos complementa. No es que sean prácticas cada semestre, pero de esto del aprendizaje activo, se da con unos ejemplos que nos puede dar Brenda de cómo se siente esto. Dale, Brenda. Bueno, en realidad nosotros prácticas como tal la hacemos únicamente en el último semestre, el décimo semestre, y hacemos consultorio en los dos anteriores, es decir, en octavo y en noveno. Yo, pues, ahorita no he llegado a eso. Si es algo como específico de consultorio o práctica, pues eso lo puede contestar más fácilmente SUS. La verdad, yo no he vivido esa experiencia todavía, pero en estos momentos, lo que nosotros hacemos, y justamente por el tema del aprendizaje activo, el tema de los juicios simulados, es que muchas veces estamos trabajando casos en todas las clases. Entonces, por ejemplo, las clases de civil, las clases de procesal, administrativo también es otra, constitucional, por ejemplo, también. Todas de ellas nos dan casos para que nosotros los vayamos resolviendo, pues, si tú eso lo puedes considerar caso como una práctica, pues, podría ser. Pero en realidad práctica como tal todos los semestres no. Andrés, tu micrófono está apagado. Perfecto, ya, qué pena, estaba ahí. Perfecto, muchas gracias, Brenda, por tu intervención. Estos chicos estaban, mejor dicho, súper atentos a nuestra carrera, y Camila Valencia nos pregunta, ¿cómo ven a hacer una doble carrera entre Derecho y Psicología? ¿Ustedes qué le pueden decir a Camila? Susa, ¿qué le puedes decir a Camila entre Derecho y Psicología? ¿Cómo ven a hacer esa doble titulación? Ustedes tienen amigos que están haciendo otras simultaneidades. ¿Qué les han contado? Cuénteles. Pues, realmente ninguno de mis compañeros se está haciendo con Psicología propiamente, pero a mí me pareció una combinación, o sea, muy buena... Perdón. Sí se tomó en cuenta que... Bueno, yo les voy contando mientras Susa se conecta otra vez. Listo, ya, qué pena. No, les decía que ninguno de mis compañeros se hizo con Psicología propiamente, tengo compañeros haciendo doble titulación con Sociología y con Ciencia Política específicamente, otro con Economía, pero con Psicología me parece una combinación muy buena porque, por ejemplo, en conciliación, cuando uno está conciliando, uno tiene que entender un poco más allá qué está pensando la persona y por qué llega a esa conciliación para poder entender por qué o no llegar a un acuerdo, o cómo hacer que las personas sean para llegar a un acuerdo. Y desde esa perspectiva entra la Psicología y hay un área del Derecho incluso que se llama Psicología Jurídica, que son especializaciones que hay en varias universidades a nivel mundial y eso te permite hacer un análisis de por qué están sucediendo las cosas. Entonces me parece una mezcla de carreras muy chévere, muy interesante. Ahí les cuento sobre los estudiantes que tenemos que están haciendo simultaneidad. Todavía tenemos allí algunos entre Psicología, entre ICESI también, con Derecho. Y ellos nos cuentan, digamos, lo que está contando Susa y es el interés, porque el psicólogo es interesado en el comportamiento de las personas y cómo eso cuadra muy bien con todo este tema jurídico de lecturas que se deben de hacer sobre las intenciones de ciertos casos, sobre las funciones y cómo sucedieron ciertas situaciones que se enfrenta el abogado. Entonces como que esa combinación les ha parecido muy interesante. En cuanto a cómo les apoyamos para que se pueda hacer esta simultaneidad, ellos por ejemplo tienen una proyección académica en el que como el programa tiene, igual toda la universidad, tiene unos cursos que son compartidos, que es parte de nuestro proyecto educativo. Eso facilita que el estudiante pueda hacer sus dos carreras en máximo un año más. O sea, son cinco años de la carrera más uno más para dos títulos, en este caso de Psicología y de Derecho. Vale, muchas gracias. Aquí nos siguen llegando preguntas de todos estos estudiantes que están interesados en nuestro programa de Derecho. Y creo yo que esta es una pregunta muy chévere y lo la hace Angélica Pastrana y es, ¿la Facultad de Derecho tiene semilleros de investigación? En este momento la Facultad de Derecho tiene alrededor de 24 semilleros de investigación que están abiertos a todos los estudiantes. O sea, no es porque si lo hizo un profesor de Sociología solo es para sociólogos, no, está abierto. ¿Por qué? Porque propendemos de que el aprendizaje es interdisciplinar. No creemos en que el estudiante de acuerdo a su disciplina de una forma técnica lo aprenda y solamente a eso se va a dedicar, no, sino que realmente pueda dentro de las competencias que va a desarrollar transversales como profesional tenga esta interacción con otras carreras, con otras formas de pensamiento que le va a facilitar y le dar muchísimas más herramientas de pensamiento crítico y demás para abarcar sus situaciones en su disciplina propia. Entonces, realmente, no sé si alguna de las chicas conoce o han participado de sus semilleros. En este momento tenemos, por ejemplo, 24, suelen ser alrededor de 21 o 20. Algunos son ofrecidos por el programa directamente. También lo mismo, habilitado para que entre cualquier estudiante de otros programas, no importa si son de la facultad o de otra facultad, o si un economista puede venir y hacer parte del semillero que se tenga en la facultad de Derecho. Entonces, si las chicas si han participado en alguno nos pueden contar su experiencia, sino pues igual les puedo ampliar información sobre eso también en correitos como para que vayan conociendo más de nosotros. Vale, super, muchas gracias. Esta pregunta me parece muy interesante y muy chévere también y es, nos la hace Ana Meda y nos dice, ¿existe la posibilidad con la universidad de hacer un semestre fuera del país como intercambio con el programa de Derecho? Brenda, estás que te respondes. Si las chicas aquí nos ayudan de su experiencia y de lo que han conocido. No, pues bueno, yo como tal no he llegado a realizar la experiencia internacional, me gustaría muchísimo, pero creo que es una experiencia que muchos de nosotros podríamos vivir y en realidad la universidad nos ofrece no solamente incentivos para ellos, por ejemplo, los chicos que tienen becas, sino que también nos ofrece la oportunidad de hacerlo y eso es lo que verdaderamente importa en estas situaciones. Además, pues de que no solamente hay semestres en donde tú puedas hacerlo de forma internacional, sino que muchas ocasiones se hacen salidas o cosas por el estilo con profesores justamente para el área académico. Pues en ese caso, en este caso, pues Sus tiene su propia historia, creo que es mejor que ella nos cuente la de ellas un poco más, tiene un poco más de información al respecto, yo la verdad no lo he vivido, pero pues... Y Susa nos puede contar ahorita porque además de los intercambios de semestre también tenemos salidas internacionales, misiones internacionales que hacemos y Susa participó en una de ellas también nos puede contar ahorita esto de brindas. Bueno, pues respecto a las experiencias internacionales, a los intercambios, yo en su momento investigué mucho para poder hacerla, pero pues por cuestiones personales no lo pude hacer, pero sí ofrece esa oportunidad, la universidad pues como que derriba ese muro, ese mito que existe, los abogados tienen que estudiar en Colombia porque si no estudian en Colombia no pueden ejercer en Colombia y te permite explorar opciones de ver materias de ese núcleo que no es como tal el derecho, por ejemplo, derecho procesal, pues es imposible pensar que no lo va a poder aprender en otro país porque tiene que enseñarte con las bases colombianas, pero sí hay muchas materias de nuestro pensum que se pueden aprender en otro país y que no, o sea, va a variar obviamente la forma de enseñanza pero que al final va a crear las mismas capacidades y conocimientos. Y respecto de las misiones internacionales, yo tuve la oportunidad de ir a una misión a Chile y lo interesante de todo esto es cómo empezar a comparar todo lo que ha aprendido uno de su país, de sus leyes y ver, por ejemplo, con Chile en el caso concreto uno empezaba a ver ¡ay, pero eso se parece mucho! ¡Ah, pero ese código civil, esas leyes, se parece mucho a lo que vimos en tal cosa! Entonces tuvimos la oportunidad de conversar con varios profesionales y profesores de distintas áreas como constitucional, penal y cada uno nos va dando como las diferencias pero también nos permitía encontrar las semejanzas con todo lo que hemos aprendido y es una forma de hacer estudio de derecho comparado que es comparar la legislación de los dos países. Vale, Susa, muchas gracias. Bueno, chicos, se nos ha agotado el tiempo, sé que es un tiempo muy corto para todas las preguntas que ustedes quieren, sé que desean seguir hablando con Susa, con Brenda, con Jess, con todos nosotros pero se nos ha agotado un poco el tiempo, le agradecería mucho a Jess que nos puede ayudar en el chat a dejar tu correo electrónico, el de nuestro director del programa para que ustedes puedan escribirles a ellas directamente y también puedan hacer sus preguntas acerca de las carreras. les voy a dejar también en estos momentos activar una votación para que nos ayuden a responderla a todos ustedes, chicos, que están viéndonos en este momento qué tan, pues qué tan bueno fue nuestro webinar, cómo les ha parecido y todo y chicos, el mensaje está súper claro, desde ya nos encontramos en inscripciones para nuestro programa de derecho, desde ya pueden activar su futuro en www.iceci.edu.co, llenan el formulario web, no tienen que salir de sus casas en ningún momento, todo se hace de manera digital, el mundo no para, chicos, y nosotros tampoco podemos hacerlo, ustedes que están interesados en nuestra carrera de derecho, desde ya estamos en inscripciones para que puedan hacer parte de nuestra universidad con el programa de derecho. En otras oportunidades vamos a tener más eventos como este, vamos a poder reunirnos nuevamente, así que no se preocupen si el tiempo fue muy corto, que sé que lo fue, gracias por escucharnos a todos, muchas gracias a Susa, gracias a Brenda, gracias a Jess por habernos acompañado. A todos, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos y esperamos nos escriban ahí en el correíto. Por ahí también en Facebook pueden encontrar nuestro grupo estudiantil Oeddy, que Brenda es la presidenta, que no alcanzamos también a hablar de eso, entonces me gustaría que todas las experiencias las puedan conocer. Nos escriben, por allí vamos a estar en contacto o en la página de Facebook. Gracias chicos, gracias Brenda, gracias Susana, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao a todos, muchas gracias, que estén bien. Chao.